Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Cómo tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría a los que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar De ti nada me puede separar Cruzaría a los que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Cómo imaginarme esta vida sin tu amor Si te necesito igual que no Me derrumbaría si me dejaras de amar Si te necesito igual que no Serías una herida mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar De ti nada me puede separar Cruzaría a los que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Si te encontraré